Ah, yo me quito un par de vainas del pecho, you know, take it, go yeah. Boy, put the beat up. Llegó la hora que me den mi reverencia. De nueva yo le el cuco, yo soy la mayor potencia. Si van a hablar conmigo, empiezan con su eminencia. Soy el trayecto de su diligencia. Mame en huevo todo el que se viró. También aquel que dijo que era mío. Que con contrario foto se tiró. Cualquiera lo agarra y lo llene tiro. Pero no, yo le doy banda. Si por pegar se dan hasta el culo. Pero no, no, tal y no. Como tal y otro no. Como yo a mamá huevo si la leyenda soy yo. I'm a real nigga. Really in the field nigga. En las cinco o seis pregunta que moví el coperí en the pills. En real, this shit is real nigga. Yo joseaba de doce a doce. Su antes de pegarme a blues o nilson. Pregúntele a los y míos if you don't remember that. Si esta mierda no funciona, I'm a flex and bring it back. Dándole duro a la olla, mientras estoy pensando en Goya. El verdadero booby Goya. Mi avance fue una cebolla. Baking soda con la olla. Si fue que mate a la olla. Solo quiero que me entienda, no me oiga. I'm a street nigga. Tiger gang, let it bang. Dicen que soy superior. They never did a thing. Tú nunca has girado un bloque. How the fuck you spin again? Que tú eres de fulanito. I can hear you come again. Yo vengo de una era. Donde tu nombre era todo. Yo a moviol más ladrillos que lo artanito y tóxico. El flow mío es tóxico. Ácido, ócido. El tigre que al popi le vendió toda la axi. Hold on, la traición I can't come down. Ya todo el mundo se viró. Dejen que el loco corone. Usted verán lo cómico. Usted verán lo que juzgan, al lado de lo que jurán. Cualquiera lo bombardea. Donald Trump contra Irán. Yo sabía que yo se irán. Cuando ya no hubiera pan. Coronó una tonelada. Ahora tú te riquitán. Mira lo Kentucky town. Conmigo no forzan. Saben que me muevo Shaquichan. Hablo pide mierda. En Nueva York no ver un mequitán. Mejor ver un lequitán. Después de eso me quité. Estoy atrás del lote y qué. Aquí mira. Esto un mensajito pa' los tigres del norte. Dejen un chin de respeto. Ya ustedes están en el norte. Dejen de mamar desde que aterrizan al aeropuerto. Ustedes reviven hasta hombres muertos. No estoy en eso. Tag again. Goya. El rey. Like that, you heard? El rey. Ninguno tiene mi temática, mi flow, mi estatus. Tú estás los hoy, manito, el criterio. I'm that nigga. Nigga, I really was in the street, nigga. Tiger gang. Ask about me, nigga. 6BC, you know that shit. MOV, you know that shit. Nigga, it's true, nigga. Gang. Huh? Area 56, name me, nigga. Nueva York, ¿qué fue? Ha! El rey. El rey. Del norte. Man, that's a rap, regga. Tiger. Gang. Tiger. Gang. Ay, lo que se virano, ya can suck my dick, you heard? Two times.